El pollo volvió a subir. Así es, y esta vez ha superado los 10 soles el kilo en distintos mercados de la capital. Así es, los comerciantes no descartan que en los próximos días pueda incrementar aún más. Los precios del huevo y del pollo siguen siendo una pesadilla para los peruanos. Esta vez, el costo de la carne de ave ha superado los 10 soles el kilo, mientras que el huevo llegó a costar 9 soles el kilogramo. 10.50. ¿Han subido? Ha subido un promedio de 80 céntimos, porque estaba 9.80. Uy, los huevos están como 8 soles, 9 soles más o menos. ¿Qué? Depende, porque también hay sitios que venden chiquititos y malos, porque vienen llenos de sangre, que en la casa nadie quiere comerlo. ¿Cómo les perjudica a ustedes como mamá? Uy, sí, horrible. Hay que hacer la plata y estirarla como chicle, como se dice, ¿no? Según los comerciantes y amas de casa, hace una semana el precio de la carne del pollo bordeaba los 8 soles, pero de un día para otro volvió a subir. ¿Ha subido el precio del pollo? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Ya hace una semana. O sea, estaba el pollo 8.50. Y una semana subió a 9.50. O sea, de frente lo subieron un solo. Los incrementos en el costo de estos productos básicos en la canasta familiar han encendido las alarmas del consumidor. Ha subido demasiado, muy caro. Está como de 10 soles el kilo. Demasiado, la cosa está muy caro. ¿Está comiendo carne ahora? Sí, está demasiado caro. La papa, todo está carísimo. El limón, imagínense, vamos a pagar 7 soles, 8 soles por el... Incluso, los comerciantes no descartan la idea de que el precio siga subiendo en los próximos días. Y la razón, aún no lo saben. ¿Y cuándo lo están vendiendo ustedes? 9.50 el kilo. 9.50. Ha subido. Sí. Y va a subir más, creo. ¿Qué les han dicho los mayoristas? Dicen que van a subir más. ¿Por qué? No sé, no dicen nada. Que sube y ya, pues. Las personas que compran los alimentos a diario ya no saben cómo balancear su canasta familiar para un plato de comida. ¿Cómo una hoja? ¿Una bandeja así? ¿Una bandeja, ajá? Está saliendo a 16 soles. 16. Sí. Ahí vienen 30. 30 huevos, señorita. ¿Ha subido un poco, me dicen? Sí, ha subido un poquito. Antes se vendía menos, 15 soles, así. ¿Cuándo han empezado a cambiar, a modificar su precio? El lunes, sí. ¿Y por qué les dicen los mayoristas? Que no hay mucha producción. Según los clientes y primeros consumidores, refieren que este panorama de inflación en algunos productos se debe a varias razones. Es el tema de la crisis también, ¿no? Porque es a nivel mundial, no siempre es políticamente, sino que también incluimos ahí la política también, pues, ¿no? También aprovechan la cultura política para subir sus esto, sus esto, también sus precios y todo. Es evidente que este escenario de crisis económica no solo afecta a la ama de casa, sino a toda la cadena productiva, donde las personas dejan de consumir un producto y los comerciantes perciben menos ingresos. Y algo.